Cada día, 13.223 personas son víctimas de uno de los peores males de la era moderna. No es la corrupción. No es la homofobia. No es la xenofobia. No es la falta de vergüenza de los políticos que se siguen eligiendo a través de la campaña social paternalismo creado en tiempos de la dictadura que sin darse cuenta hayan intereses en mantener al pueblo sin educación, transformándolo en una masa de borregos manipulables para preservar a los hijos y a los putos en el poder. Estamos hablando de los videos de gemidos. 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 Videos de gemidos en las redes sociales. Frente a tus hijos. En un ascensor. Frente a una familia. Frente a viejitos, compa. En la caja del supermercado. En medio del salón de clases. Los videos de gemidos, a diferencia de ti, no discriminan religión, raza, sexo, ni orientación sexual. Nadie se salva de ellos. Y han cobrado un precio alto entre sus víctimas. Desde horribles momentos de vergüenza. De comisación de celulares. Destrucción de pantalla cuando intentas apagar esa vaina. Hasta el suicidio. Esta última es mentira, pero queríamos darle un toque dramático a esta vaina. Tú puedes ayudarnos a combatir esta epidemia. Tú puedes ayudar a combatir esta epidemia. A no compartir estos videos. No compartas videos de gemidos. Ni siquiera con el grupo de amigos de WhatsApp del trabajo donde se manda a cada rato la foto del negro tocón. Cada vez que compartes un video de gemidos, un árbol estalado. A nadie le importa el medio ambiente. Y se muere un gatito. Ay, no compartas esta vaina. El otro día estaba en una reunión de padres de familia de la escuela y me llegó un WhatsApp con una noticia a última hora de CLN. Yo lo abrí y desde ese día mi hijo estudió en otra escuela. Únete a esta noble causa de la manera más inútil posible. Sube una foto con el hashtag stop gemido. Stop gemido. Y sigamos pensando que un conjunto de fotos y texto almacenados bajo un hipervínculo llamado hashtag van a detener realmente un acto inmoral. Sigamos pensando así, millennials. Que hay mejores causas por qué protestar. Es verdad. Bueno, anda tú mismo, ve y diríela, pues. Anda. Stop gemido. Stop gemido. Stop gemido. Stop gemido. Stop gemido. Stop gemido, chicos. Stop gemido. 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 Un mensaje de Quién te ve y la alianza antialaridos audiovisuales o sus siglas... ¡Aaah! No. ¿Viste? Pudimos haberlo hecho, pero decidimos no hacerlo. Tú también puedes tomar esa decisión. Para más información sobre cómo ayudar, accesa youtube.com slash deobaldía y suscríbete. Y activa las notificaciones. ¿Qué es lo que es youtube? Espero que se hayan reído con esta parodia de campaña social. Realmente los males del planeta no se van a resolver con fotos, con retuits, con hashtags, ni con un conjunto de celebridades. El verdadero agente del cambio eres tú. En la calle, aportando. Pero sentado en una computadora se logra realmente muy poco. Y bueno, espero que te hayas reído mucho este video porque ahora tampoco es que yo soy de que hay. La madre está en esa. Gracias.